En la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional se presentó el libro Esta Mujer, la Utopía Posible, un relato de Juan Montes basado en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo parto de una premisa, la resolución 125, la reacción ante la resolución 125, y esa es casi la tesis de mi ensayo, no fue más que la excusa que los grupos de poder tenían para frenar el avance de este modelo en dos aspectos esenciales. Uno era coartar el avance de la ley de medios y el otro la política de derechos humanos. Cristina entendió que cuando a los finales del gobierno de Néstor Kirchner, la sociedad, al menos gran parte de la sociedad, sobre todo esa clase media progresista que había recuperado la posibilidad de consumir, como tanto le gusta, con el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Kirchner le da una orientación hacia una centro izquierda muy definida a su proyecto nacional y popular, comienza a generar estados de convulsión que intentan debilitar el gobierno de Néstor Kirchner. Cristina entiende que para poder profundizar el modelo, requiere lisa y llanamente fundamentalmente, inexorablemente, tener acceso a la palabra. Por lo pronto, Cristina Fernández inicia su gestión, por eso yo en el libro hablo de que ella provocó los conflictos, inicia su gestión sabiendo que sin la recuperación de la palabra, sin la democratización de la palabra, era imposible construir un espacio porque la univosidad de los grandes medios de comunicación no permitía construir otra voz. Entonces, Cristina lo primero que hizo fue construir a través de muchos medios, pero fundamentalmente a través de la militancia, fundamentalmente a través de lo virtual, ella construye su comunidad lingüística y es la comunidad lingüística que construye Cristina Fernández la que termina debilitando o vulnerando al menos la hegemonía principalmente del diario Clarín y del diario Nación. Entonces, eso es lo que yo planteo concretamente con el tema de la recuperación de la palabra y darle a la palabra el verdadero valor. En este país, por primera vez, al menos yo tengo 53 años, por primera vez veo que hay un gobierno que pone los intereses donde los tiene que poner, por primera vez hay un gobierno que prende la luz donde habitan los que se escondían bajo sociedades anónimas, corporaciones, y les pone nombre y apellido. Cristina Fernández es uno de los grandes logros, ella corporiza lo abstracto, eso es lo que también molestó a los grupos. Antes decíamos el grupo Clarín, nunca decíamos Herrera de Noble ni Mañeto. Si Cristina prendió la luz dijo, miren, estos señores tienen nombre y apellido, son tan vulnerables como nosotros y son tan miserables como nosotros. Eso produjo una gran reacción hacia el gobierno de Cristina. Lo que él expresa es una lucha, lo que él expresa es una esperanza, lo que él expresa es un argentino que él mismo reconoce. Me había apartado de la política, estaba escéptico y Cristina, Néstor, la lucha del pueblo argentino, lo empujó a involucrarse, él lo hace escribiendo un libro, pero además es un desafío para que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque hoy la Argentina no lo necesita por nuestros padres, por nuestros pibes, por nosotros, y eso es lo que quise expresar en el prólogo y lo que sobre todo tratar de estar a la altura de las circunstancias porque que Juan me haya convocado con semejante ejemplo, me obliga a redoblar el esfuerzo y a tratar de ser mejor. Gracias.